Bueno, a partir de este lunes, aquellos vecinos que hayan cometido infracciones, no sólo de estacionamiento medio, sino cualquier tipo de infracción de tránsito, podrán acceder al pago voluntario, cosa que ya anteriormente existía y podían hacerlo, pero acudiendo a la justicia de faltas, ¿no? Abonar voluntariamente la infracción que reconocían haber cometido, con un importante descuento, ¿no?, que es la mitad de la multa mínima que se cobraría en caso de que vaya ya directamente a la justicia de faltas. Suponete, una multa cualquiera puede ser, supongamos, entre 300 y 600 pesos. El juez decide cuánto es que va a aplicar de multa entre ese rango. Lo que abonan de pago voluntario es la mitad del mínimo, o sea, la mitad de 300, 150. Esa figura existía, existe por ley, el tema es que ahora lo que nosotros estamos haciendo es que las multas de tránsito las puedan acceder al pago voluntario, pero a través del comercio. O sea, que ya no tengan que tener un único lugar donde hacer tal vez una fila engorrosa en un lugar, sino que ahora tienen más de 120 negocios habilitados, que son los que actualmente están vendiendo el estacionamiento medido y que a su vez cobran algo que sigue existiendo, que es las 24 horas del estacionamiento medido. Bueno, los comerciantes solo reciben por internet la información que le proveen los inspectores. A través de este sistema online que tenemos, nuestros inspectores de tránsito también están haciendo de forma digital las multas. La multa viaja directamente a los comercios y allí les aparece en pantalla cuando la persona da su número de patente porque quiere adquirir estacionamiento medido, por ejemplo, va a salir, o si sale el celular, las patentes con las que usó, si alguna patente que tiene multas fue utilizada por ese celular, también le va a salir y le va a decir, mire, usted acá tiene tantas multas que puede pagar, si desea ponerlas acá la va a hacer con un descuento y ya la multa se le da un ticket diciendo cuál es la infracción, qué día se cometió, a qué hora fue labrada y todo eso, y que obviamente con el pago hecho en el comercio ya la multa queda absolutamente, digamos, inválida.